Hola que tal creativos y creativas, espero que estén muy bien, en este video les voy a enseñar alguna actualización de mis cositas que he estado avanzando durante estos días, bueno en realidad no son muchas, es decir, ay que demasiadas, super poquitas porque como les dije, tenía mucho que hacer con el inglés y que no me dejaba tranquila, pero bueno, en esos días libres tenía un ratito, un pedacitito de tiempo, entonces me puse a trabajar en algunas cositas, son poquitísimas, espero que les guste y que lo hagan y por favor, si quieren que haga algún video de alguna creación que les voy a mostrar, déjenmelo en los comentarios para yo poder hacerlo en los próximos videos, así que vamos a empezar y espero que les guste, no se olviden por favor de darle un me gusta al video, dejar en los comentarios y suscribirse, así que vamos a empezar. Gracias. 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 Gracias.